ok ok este es el vídeo número 445 del curso de proyectos de software donde quedamos en el último vídeo cuál fue el último cómic operación de ruta para eliminar un arrendamiento dado su haití listón no recuerdo si la probamos de si está esta operación la probamos pero no se elimina el registro de la tabla igual aquí podemos hacer una prueba regresemos al navegador control r refrescamos listo entramos a la sección de vehículos a la sección de arrendamientos pasemos a la no hay página 2 eliminemos este tan confirmamos nos dice registro eliminado el registro fue eliminado de forma satisfactoria ese registro tiene el id 10 verifiquemos en la base de datos a través de db browser for se que light ya no está pero en la tabla sigue vigente ahí continúa no debería estar presente es decir que el código que tenemos para hacer realizar esa eliminación no se está ejecutando data table s data table s data table no es es el que necesitamos refrescar nada el registro donde fue aquí el registro fue eliminado de forma satisfactoria pero este no es este no es draw aquí tampoco acá ni tan poco es Es en esta sección Cuando eliminamos un arrendamiento Este DataTable no es el que se debe refrescar ¿Cuál es el DataTable que carga los datos de arrendamientos? ¿Cómo se llama esa variable? DataTable Podría ser de esta manera A ver Bajemos un poco Hasta aquí Donde está Perdí de vista esa línea Cuando se elimina Delete Es aquí Pero la tabla A ver Creo que está eliminando otros registros Aquí hay algo extraño No, esta sección no es Me equivoqué Es la que sigue Cuando tratamos de eliminar un arrendamiento Es la línea Número Vaya Más abajo Es Tampoco Es esta La línea 1095 El nombre de la tabla Es este Perfecto Verifiquemos a ver Si funciona Regresamos aquí Ok Nos metemos a vehículos Nos metemos a arrendamientos E intentemos eliminar El registro con ID 9 Ahora si Se desaparece Verifiquemos que en la tabla También Desaparezca El último registro Es el que tiene ID 8 O sea que La eliminación Si es Satisfactoria Ok Listo Entonces La parte ya quedó preparada Un commit Un commit Que diga Eliminación Eliminación Satisfactoria De un registro De una tabla De una tabla Tipo Data Tables De jQuery Ok Bueno Voy a revisar la prueba Con un nuevo arrendamiento Dejemos Dejemos Esos datos Por defecto Intentemos eliminar Aquí Demosle clic En la caneca roja Clic En el botón Si Ahí Desaparece Está bien Está operando De forma Correcta Vale Ahora viene La parte más difícil Bueno Prácticamente La de crear Está relativamente Terminada Falta la De editar A ver Cuando le damos Aquí en dos Verifiquemos que se carguen Todos los datos Los datos necesarios Para la edición Arrendamiento Semanal Periodicidad Siete días Semanal Quiere decir Tarifa Por semana Cien mil Efectivo Medio Deberíamos incluirlo Deberíamos incluirlo Cuando A ver Cuando se renderiza la tabla Aquí está Tarifa Medio pago Coloquemoslo aquí Medio Pago Vayamos Hacia Roads Arrendamientos Cliente vehículo Es aquí Entonces Medio pago Ya está incluido Entonces Refrescamos Control R Arrendamientos Y ahí aparece Efectivo Pero Hace falta En la definición De la tabla Colocar Es aquí Medio de pago Tarifa Costo Periodicidad Es la de Arrendamientos Ok Tarifa Costo Medio De pago Ah ok Ya sé Que pasa Al momento En que se carga Esa tabla Son varias líneas De código Entonces 4 Sería 5 6 7 8 Agregamos Una nueva 5 6 7 8 Ok Control R Vehículos Arrendamientos Ahora Si está Medio de pago Efectivo Arrendamiento Semanal Pero aquí Hay un problema Fecha de inicio Falta la fecha de inicio Aparece la descripción La descripción Es que medio de pago Está Aquí Tarifa Costo Efectivo A ver Lo primero que aparece Es la periodicidad Luego la tarifa Luego la tarifa Costo Luego medio de pago Medio de pago Medio de pago Este sobra Otra vez Debe quedar bien Esa tabla Periodicidad Tarifa Medio de pago Fecha de inicio Fecha de fin Listo Ok Un commit Que diga Ajuste De las columnas Que deben Quedar Visibles Que deben Quedar Visibles Perfecto En Github Textoff Presionamos Control P Para que Esos cambios Se suban Al repositorio Remoto Continuaremos En el siguiente Video Adios